Los jóvenes los que están aquí no esperan aclamar al Señor porque Él viene ya Cantamos este canto en esta mañana Mi Dios está aquí Oh, sí Mi Dios está aquí Orando en mí Siento su presencia Como un viento suave Porque Dios está aquí Mi Dios está aquí Oh, sí Mi Dios está aquí Orando en mí Siento su presencia Como un viento suave Porque Dios está aquí Levanta tus manos Deja que te toque Gracias, Señor Gracias, Señor Porque Dios está aquí Con su presencia Como un viento suave Porque Dios está aquí Que Dios está aquí Levanta tus manos Deja que te toque Que Dios está aquí 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 Levanta tus manos Deja que te toque Que Dios está aquí 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 Deja que te enloque, que te viviste, porque Dios está aquí, siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos, deja que te enloque, que te viviste, porque Dios está aquí, yo quiero amarnos para el Señor, como un viento suave, porque Dios está aquí. Amén.